Desde una extraña mujer hasta un muñeco de terror, bienvenido a Doctops, estos son 5 fantasmas captados en cámara. 5. El siguiente escalofriante video fue publicado a Reddit por una cuenta misteriosa que desde entonces ha desaparecido. El usuario de Reddit dijo que un amigo tomó una extraña foto de su familia en modo vivo o live con su iPhone. Ahora, para los que no saben, una foto en vivo o live de un iPhone graba 1.5 segundos antes y después de tomar una foto. El que la tomó dijo que todos los que estaban en la foto estaban contados, excepto por un extra perturbador. Mientras toman la foto, se puede ver una figura blanca que aparece de la nada y se arrastra fuera de vista. Extrañamente, lo que sea que era eso no estaba al inicio de la foto y surgió del aire. De acuerdo con la publicación en Reddit, la persona que publicó la foto en vivo no tiene idea de quién o qué es eso. Y tú, ¿qué crees que sea? 4. Los siguientes videos fueron publicados por un viudo del estado de Tennessee que prefiere mantener su nombre en el anonimato. Cuenta que en los últimos 11 años ha experimentado cosas inusuales en su casa, pero que recientemente la actividad se ha puesto mucho más extrema. Colocó cámaras de seguridad en su casa para captar los extraños incidentes. Dice creer que el espíritu podría ser el fantasma de su amada pero ya fallecida esposa que ha regresado para visitarlo. Temprano una mañana antes de salir al trabajo, el hombre entró a la cocina y se encontró con esto. Bueno, como pueden ver, es la mañana, chicos. Esto es solo un breve update porque tengo que llegar a trabajar. Pero cuando me llegué esta mañana para tomar mi café, entré a la cocina y vi esto. Entonces, creo que ustedes estaban bien. La actividad parece que se está apagando porque he estado haciendo renovaciones. He cambiado todo esto. Este vaso, este vaso, este vaso, el cubo, el cubo, el cubo, el cubo. Pero esta mañana, cuando llegué a la cocina, he notificado que el gabinete estaba abierto y luego he notificado esta chair. Entonces, he checkedo el video de la cámara y el video definitivamente... ...fraigó me. ...ya, so... ... ... ... ¡Suscríbete! En la cámara de seguridad nocturna, se puede ver como una silla se desliza por toda la cocina, por sí sola. Después, de la nada aparece una figura blanca traslúcida, que violentamente lanza la silla al piso. Pero, las cosas aún están por ponerse peor. Un día el hombre empezó a escuchar como si algo estaba caminando en el pasillo. Hey, everyone. Remember when I said I didn't know how I'd react if this thing started touching me? It started walking towards me. And I feel my hand on my back. And I heard someone whisper. I couldn't... It was faint. But when I heard it walking away from me, I finally felt like I could move. And I ran, um... The whispering... It wasn't one voice. It was, um... A lot of people. These people seemed stuck. They were all so healthy. Hey, guys. My, uh... Hall walker is back. I'm going to go into the hallway and see if I can hear. That sounds like it's down at the end of the hallway. I'm right back there. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y escuchó múltiples voces que le rogaban por ayuda. ¡Suscríbete al canal! El hombre ya no cree que la presencia dentro de su casa es el espíritu de su fallecida esposa. Ahora piensa que son varios espíritus o quizás algo más siniestro. ¿Tú qué crees? 3. Un usuario de Reddit que prefiere permanecer anónimo cuenta que recientemente su familia ha estado experimentando actividades paranormales en su casa. Esta persona que dice ser el hombre de la casa está bastante preocupado por la situación. En varias ocasiones ha visto o escuchado cosas que no puede explicar. Una noche mientras él y su familia dormían, a su hija la levantó algo. Según la hija, vio una escalofriante figura tipo sombra en su cuarto y su reacción fue captada en cámara. Este es el video. La niña vio la silueta de una figura dentro de su cuarto, lo que hizo que reaccione de esa manera. También dijo que al mismo tiempo, el reloj alarma de su cuarto se encendió. Pensando en todo lo que le pasó, es entendible que haya gritado de esa manera. Un par de semanas después, la cámara de vigilancia de la sala captó esto. Según el padre, no tienen idea de dónde provino ese sonido, pero sea lo que sea, los dejó más preocupados aún. Un usuario de TikTok llamado Rifki de Indonesia dijo que una noche estaba de regreso a casa después de haber estado en una tienda, comprando comida chatarra para la noche. Mientras caminaba a casa, tuvo un encuentro aterrador. Mejor de Indomaret, y yo había gastado en Indomaret, y ahora cuando me vuelve a la costa y en el final, hay gente o qué, yo no sé. Y esto es solo el camino de una tienda para la costa, así que lo vamos a hacer. Vamos a hacer un poco, ok? Pelozco. Yo no sé si es alguien o no. ¡Suscríbete al canal! La extraña mujer aparece parada inmóvil a un lado de la calle. Rifki obviamente estaba alterado y como era su única vía de regreso a casa, no le quedó otra que correr en esa dirección. Pero cuando miró hacia atrás, la mujer había desaparecido. La inquietante figura parece ser una mujer con un vestido y el cabello que le cubre la cara. Rifki no está seguro de lo que vio y aún se pregunta si de verdad captó algo paranormal. ¿Será un fantasma captado en cámara o tan solo alguien actuando de manera muy extraña? Tú decides. 2. James Fodler de Miami, Florida. Cuenta que hace poco se cambió de casa después de pasar por un extenso y agobiante divorcio. Dice que la casa a la que se mudó estaba en oferta después de que no se había alquilado por más de tres años. Investigando, descubrió que en esa casa una pareja de sus tres hijos fallecieron después de un incendio que los dejó atrapados adentro. Cuando se mudó, James encontró algo extraño en la casa. En uno de los armarios se encontró un muñeco. Pero, a los pocos días de moverse, empezó a escuchar sonidos inusuales dentro de la casa, como el de un niño corriendo por los pasillos. Para quitarse las dudas, colocó una cámara con sensor de movimiento en un cuarto y puso al muñeco en una silla delante de esta. Los primeros días no captó nada, pero una noche la cámara empezó a moverse por sí sola. Los primeros días no captó nada, pero una noche la cámara con sensor de movimiento en una silla delante de esta. Dos días después, pasó algo peor. James escribió, tan solo wow, he dejado los armarios abiertos en caso alguien piense que me estoy escondiendo adentro. Ni siquiera tengo palabras, no sé qué decir. Esto fue lo que captó. No sé siquiera. Del baño aparece una figura semirredonda oscura que pasa rápidamente. James dice creer que eso fue lo que probablemente estaba captando antes la cámara y que quizás está relacionada con el muñeco. Otra noche ocurre esto. De repente se puede ver como el muñeco se mueve por sí solo. Lo hace tan solo por unos segundos, pero no hay nada que explique eso. James dijo que después de esa noche encerró al muñeco en un armario, pero que pronto piensa deshacerse de él. 1. El siguiente video me lo envió un suscriptor argentino llamado Ariel, que vive en Brasil. Ariel dice conocer a Elías, que es el que grabó el video. Dice que Elías generalmente se graba mientras toca el piano para acordarse de las notas que va aprendiendo, pero que esta vez accidentalmente grabó algo verdaderamente escalofriante. Elías casi se muere cuando ve una silueta oscura justo detrás de él en el reflejo del televisor. Por favor, rápidamente se da la vuelta, pero no hay nadie ahí. ¿Será que Elías grabó algún tipo de entidad paranormal con su cámara? Como siempre, te lo dejo a ti para que decidas. ¡Gracias! ¡Gracias!